Despierto casi Por casualidad El tiempo corre para atrás Mirados grises de contradicción Mea medallas de resignación Ah, fuiste la primera Y no perdí corazón Ah, no puedo volver Miro calaveras de desilusión No, no, no existes mi imaginación Tres días negros de decoración Me, 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 me da esas resignación Ah, fuiste la primera En no perdí corazón Ah, no puedo volver Miro calaveras de desilusión Ah, fuiste la primera En no perdí corazón Ah, no puedo volver Miro calaveras de desilusión Miro calaveras de desilusión Miro calaveras de desilusión Miro calaveras de desilusión Po Future